¿Qué es la pensamiento crítico? Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Estamos en el primer foro mundial de pensamiento crítico. Hoy vamos a conversar con Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. Ramonet, periodista e intelectual, ha recorrido los distintos países de América Latina entrevistándose con sus distintas figuras del campo popular y de la izquierda. Conversaremos también sobre los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, WhatsApp, la fake news y su impacto en el condicionamiento de los resultados electorales en los procesos de disputa que se encuentran en nuestro continente. Los invitamos a participar del debate con el hashtag Ramonet en A24. A24. Colegas, amigos, fundador de Le Monde Diplomatique de Francia, en español, Ignacio Ramonet. Las ciencias sociales sirven esencialmente para desenmascarar las relaciones de fuerza que hay en las sociedades. Por eso, cuando llegan gobiernos muy conservadores, extremistas, prohíben las ciencias sociales. Por ejemplo, en el Chile de Pinochet se prohibió la enseñanza de las ciencias sociales. Por ser estas reveladoras de estas desigualdades y también incitadoras, por consiguiente, a las bases sociales a protestar contra los desequilibrios que existen en la sociedad. Un amigo mío geógrafo me decía, la geografía es una ciencia que sirve para hacer la guerra. Un amigo mío historiador decía, la historia es una ciencia que sirve para hacer las fuerzas armadas, los militares, los soldados. Y yo digo, las ciencias sociales son una ciencia que sirve para hacer la revolución. Muchas gracias. Ignacio, un gusto poder charlar contigo en este primer foro mundial de pensamiento crítico. Ver cómo desde Europa, más allá de que vos casi sos un latinoamericano más. El casi es importante. El casi es importante. Cómo estás viendo estos procesos de, por un lado, lo que han sido 15 años de fuerte avance a partir de gobiernos populares, de gobiernos progresistas, de izquierda. Y ahora, con la enorme preocupación que vemos, no solo el nuevo avance del neoliberalismo, sino también esta expresión neofascista que está a punto de asumir la presidencia en Brasil con Jair Bolsonaro. ¿Te sorprendió a vos la victoria de Bolsonaro en Brasil? Evidentemente. Creo que sería mentir si se afirmase algo diferente. Basta con recordar que cuando vimos por última vez, en todo caso personalmente, a Lula, conversando con él, que fue en ocasión del foro social mundial en Salvador de Bahía. Ahí nos vimos y conversamos también. Ahí nos vimos y conversamos con Lula. Parecía impensable. En aquel momento Bolsonaro tenía 3, 4%. Era un candidato marginal. Durante el periodo, este año y medio que va desde el momento del derrocamiento de Dilma hasta las elecciones, esas mismas fuerzas conservadoras demuestran su incapacidad, demuestran su propia corrupción y por consiguiente ofrecen en una bandeja al electorado brasileño la candidatura de Bolsonaro. Porque la gente, evidentemente, dice, como estamos viéndolo en otros países, el PT quizá no, por la campaña que se hace contra él, quizá no tenga las cualidades que tiene y ya tuvo su oportunidad. Esta gente no tiene las condiciones, los estamos viendo gobernando. Por consiguiente, optemos por algo nuevo que no hemos ensayado hasta ahora. Y esa es la suerte de Bolsonaro. Y un punto interesante para conversar contigo es que Bolsonaro no tuvo el apoyo de los grandes medios brasileros. En ese sentido, también, como Donald Trump, es un outsider y tuvo una política muy vinculada al uso de las redes sociales. En el caso de Brasil, con un foco puesto en Facebook, pero principalmente en WhatsApp, y todo lo relacionado también a las fake news. ¿Cómo analizás vos ese proceso, la enorme injerencia del uso de estas redes, inclusive en manipular la verdad y que eso termine impactando en el propio proceso electoral? Bueno, ahora es una norma. Como dijiste, Trump es el primer candidato que es elegido contra la opinión de los hacedores de opinión. Demostró que finalmente no necesitaba ningún gran canal de televisión, no necesitaba la gran prensa, al contrario, hizo campaña calificando a los grandes medios de enemigos del pueblo. Sí, recuerdo en Bahía que vos decías, no dabas el ejemplo que Donald Trump despedía a su secretario de Estado vía Twitter y el secretario de Estado, Fox News, CNN, todos se enteraban al mismo momento. Esa comunicación directa, disruptiva, en términos comunicacionales, tiene un impacto enorme. En Estados Unidos hay cuatro canales importantes de televisión, ABC, CBS, NBC y Fox. Bueno, ¿cuál es la audiencia acumulada de los cuatro grandes canales de televisión a la hora del telediario? ¿Verdad? Estados Unidos, un país de más de 250 millones de habitantes, tiene 29 millones de espectadores que están viendo uno de los telediarios. Un poco más del 10% de la población. Pero imaginemos que Trump pudiese hacer algo que nadie ha podido hacer, salir simultáneamente en los cuatro telediarios a las 7 de la tarde en Estados Unidos el mismo día. Tendría 29 millones de telespectadores. ¿Cuántos millones de seguidores tiene él en Twitter? 55 millones. ¿Cuántos millones de seguidores tiene él en Facebook? 34 millones. O sea que, ¿para qué Trump va a ir a la televisión? O va a esforzarse en hablarle a un diario de prensa escrita, a New York Times, a Washington Post, aún más, porque no tienen esa audiencia. Él directamente le habla a más de 50 millones de habitantes. Entonces, hoy, digamos, el medio dominante no es la televisión, es la red social. La comunicación y la manipulación de la comunicación es una de las especialidades del fascismo. Todo el mundo conoce, por lo menos de nombre, a Goebbels. Goebbels, Goebbels, el hombre que decía la repetición mil veces de una mentira se transforma en una verdad. No es nada. Vivimos tiempos postfactuales. O sea que ya no es el hecho el que tiene importancia, sino evidentemente la manipulación del hecho. Hoy día, cuando tú recibes una información, lo primero que tienes que preguntarte es ¿cuándo esta información va a ser desmentida? Porque en muchos casos esa información no va a ser verificada. Entonces, hoy vivimos en una situación de inseguridad informacional. No estamos en un mundo mediático que hemos conocido durante mucho tiempo y que pensábamos que, aunque Internet se desarrollaba, el universo mediático no iba a modificarse. Pero ahora todos somos medios. Me ha costado al campo popular, al progresismo, estar a la vanguardia del uso de estas herramientas para poder llevar su mirada positiva del mundo, su voluntad transformadora al campo de las redes y a partir de ahí convocar a la sociedad. Mirá, Nicolás, curiosamente el campo progresista fue entre los primeros que acreditaron las fake news. Por ejemplo, en América Latina, por aquí se paseó un escritor intelectual, teórico, etc., presentando un libro que se llamaba La Gran Impostura, que se llama Thierry Maison. ¿Qué decía Thierry Maison? Decía, no hubo atentados del 11 de septiembre. El atentado que tú y yo y centenares de millones de personas vimos, él decía, eso fue una gran impostura. Y toda la izquierda latinoamericana lo apoyó, por antiimperialismo elemental. Y eso se difundió por todas partes. Maison apareció. Eso es lo que se llama fake news. Podríamos decir hasta que es la fake news original, inaugural, fundadora. Y eso la acreditó la izquierda. Cuando Trump observa eso, no Trump, pero los consejeros de Trump, observan que en definitiva la gente no cree lo que ve. La gente cree lo que quiere creer. La gente que es antiimperialista va a encontrar el argumento. Si tú se lo das, evidentemente lo va a recoger, sin perder mucho tiempo en analizarlo. Bueno, evidentemente es el teórico de esta cuestión. Es el teórico de esto. Él parte del principio de que efectivamente hay algo que no funciona hoy en la democracia. Una vez que tú has sido elegido, eso no te da autorización a hacer ni siquiera lo que tú crees que es bueno para el pueblo. Te doy un ejemplo en Francia. Por ejemplo, Mitterrand, candidato de izquierda. Fue elegido en 1981. Perfecto. Una vez elegido, él tomó una decisión que va en el sentido de lo que queremos nosotros, progresistas, humanistas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que no haya pena de muerte. Porque pensamos que la pena de muerte no corrige, digamos, la tasa de delincuencia que hay en la sociedad. Y al contrario, hace que la propia sociedad se comporta con violencia. Ok, pero la sociedad no está convencida de ello. Entonces, él impuso la supresión de pela de muerte sin consultar con la sociedad. Hoy día la gente, precisamente, dice en nombre de qué se toman esas decisiones, en nombre de principios por los que no hemos votado. No, si tú no le explicas, si tú no asocias a la gente, en nombre de qué arrogancia intelectual tú dices que tenemos la verdad nosotros. ¿Me entiendes? No, pero a veces no es que la verdad. Uno también, cuando está al frente de ciertos gobiernos, intenta que la sociedad acompañe, como ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Digo, la dirigencia política, que tampoco estaba en el programa, y en aquel entonces el gobierno de Cristina Kirchner, logró que la sociedad genere un consenso posterior a la propia sanción de una ley que fue muy reinida. Pero si hubiese esperado esos consensos que vos estás planteando, que son absolutamente válidos, quizás todavía no tendríamos matrimonio igualitario. Lo que estamos observando hoy es que esas decisiones, repito que personalmente yo apoyo, pero esas decisiones que se tomaron por el bien de la colectividad, hoy día viene el balanceo contrario. Hoy viene la gente y te dice ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué perdonaste a esta persona que es un asesino de niños? Hay que construir de abajo hacia arriba todo. El esquema de toma de decisión. Nos obliga a decir o lo pongo en mi programa o lo explico largamente y lo someto a referéndum. Me gustaría que usted nos hablase de Che Guevara. Él se inscribe en la aventura. Una sola cosa. Me dice que cuando triunfa la revolución en Cuba por razones de Estado ustedes no me prohíban ir a la Argentina a hacer la revolución. ¿En su país? Sí, en su país. Yo creo que la llegada al poder de Hugo Chávez en su primera elección, en 1999, es una etapa nueva. Porque después de él viene Lula, después viene Evo, después viene Kirchner, viene Correa, etc. Todos estos gobiernos que le dijeron no al neoliberalismo y le dijeron no al Fondo Monetario Internacional y trataron de reconstruir un estado de bienestar. ¿Qué opinión tiene usted de estos gobiernos progresistas en general de América Latina? América Latina ahora ha dado un paso hacia adelante para lograr cierto grado de independencia. Es el camino correcto. La UNASUR, MERCOSUR, CELAC, Hay distintos grupos que representan pasos hacia la integración y esto, bueno, nadie podría haber pensado en esto. Era inconcebible años atrás. Uno ve el programa de Bolsonaro y se asusta. Ahora, es difícil de comprender cómo más de la mitad, el 55% de la población votó un candidato cuyo eslogan es prácticamente la muerte, la violencia. Sí, pero mira, Nicolás, regresemos a las fake news. También él fue elegido mintiendo porque, por ejemplo, él utilizó Facebook primero apoyándose en la campaña de diabolización de Lula que ya había hecho la derecha tradicional y el campo conservador tradicional. ¿Verdad? Y entonces luego, cuando le dieron una apuñalada, ¿qué hizo? Tú sabes bien, difundió una foto en la que presentaba al apuñalador cerca de Lula. ¿Verdad? Una foto trucada, una foto falseada, porque tenemos la foto original. Con eso ganó votos, evidentemente. Entonces, ahí sí que se le puede hacer un reproche diciendo eso no está en el programa. Mentir no está. Eso es una fake news. Ha utilizado una serie de oficinas gastando millones de dólares para obtener la difusión mediante WhatsApp. Tú sabes que si tú envías más de 20 WhatsApp, no pasan. Para mandar un millón de WhatsApp tienes que tener un verdadero ejército de gente que está repercutiendo los WhatsApp. Eso cuesta dinero. Ahora, la derecha sin escrúpulos se alimenta de la fake news y de este uso de las redes. ¿Qué puede hacer la izquierda para contrarrestar esta manipulación electoral? Moralmente, la izquierda no puede utilizar fake news. Tiene que luchar con la verdad. Con la verdad solo puede luchar. Entonces, seguramente es más difícil. Pero, obviamente, sí que tiene que tener un sistema, digamos, si esta extrema derecha tiene un ciberejército para difundir fake news, hay que tener un ciberejército para desmontar las fake news y para revelar verdades sobre el funcionamiento de la derecha. ¿Cuál es el verdadero programa? ¿Cuál es el programa oculto? ¿Y tenés una mirada expectante sobre el futuro de América Latina? ¿La noche que parece posarse sobre nuestro continente va a ser larga? Mira, yo creo que realmente estos 15 años que hemos vivido también son el resultado de que los Estados Unidos a principios de los años 2000 por los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono se alejaron de América Latina. y yo creo que lo que pasó aquí causó tanto pavor a las clases dirigentes latinoamericanas que ahora con el apoyo además de, digamos, las fuerzas conservadoras estadounidenses están regresando con una violencia excepcional. Por ejemplo, lo que ocurrió en Nicaragua es algo muy sorprendente. Un país en el que había un acuerdo con el empresariado, un país donde acababa de haber elecciones sin ningún tipo de contestación y sin embargo de la noche a la mañana surgen guarimbas como en Venezuela únicamente para debilitar al campo progresista, ¿verdad? La nueva ofensiva contra Cuba de la administración Trump, el bloqueo financiero, el bloqueo comercial contra Venezuela y vamos a ver el año próximo qué tipo de campaña le van a hacer a Evo Morales. Que tantas personas de manera espontánea hayan decidido expresar su amor por el presidente, devolverle con afecto lo que el presidente les dio con la política. Venezuela era un país que prácticamente no tenía visibilidad a escala internacional, un país muy dependiente de Estados Unidos y hoy es el país líder de América Latina en cuanto a su dinámica de integración gracias a las ideas del presidente. La verdadera liberación de América Latina pasa por la unión, la colaboración estructural de América Latina, la integración económica, cultural, política, monetaria, financiera, etcétera, América Latina. Como siempre insistió en ello Fidel, como siempre lo quiso Chávez. Mira la situación de Macri. Su modelo económico no funciona. Está llamando, acudiendo al FMI, la inflación no la controla, está de nuevo proponiendo rebajas de las pensiones, está aplicando un nuevo paquete neoliberal al que ya aplicó. ¿Por qué? Porque el contexto internacional está cambiando. ¿Cuáles pensás que han sido las principales limitaciones que han tenido a estos gobiernos de cambio en América Latina? Yo creo que los avances han sido espectaculares. Nunca América Latina avanzó tanto políticamente, en términos de democracia en particular, en términos de reconocimiento de derechos humanos, en términos de progreso económico, en términos de progreso educacional. La cuestión es por qué esto se terminó. ¿Verdad? Yo creo que aún es pronto, pero conviene estudiarlo porque en algunos países las fuerzas conservadoras derrocaron, ya sea mediante la violencia como lo vimos en cierta medida en algunos países, en Honduras, contra Zelaya, pero generalmente con golpes institucionales. Pero en otros países únicamente por las urnas, como ocurrió en Argentina, como acaba de ocurrir en Brasil. o sea, los electores que tenían que haber sido demostrar el agradecimiento hacia los gobiernos que les habían dado tanto, no fueron agradecidos. Entonces, esa es la pregunta central. Pero ahí no está la semilla también del extremado individualismo en nuestras sociedades, ¿no? Ese gen del capitalismo que piensa que el desarrollo se vincula exclusivamente al esfuerzo, ¿no? Que el Estado no me dio nada, que la política no me dio nada, que mi progreso es mérito mío. Pero es parte del discurso de la izquierda. Si la izquierda dice te estoy devolviendo lo que es tuyo, esta es la riqueza del país, el país somos todos, a esta parte de la riqueza es tuya, te la devuelvo. No tengo que agradecerte nada, me estás dando lo que es mío, ¿por qué te lo voy a agradecer? ¿Y cuál debería ser el paradigma convocante que logre el campo popular para enfrentar a este individualismo extremo? Yo creo que hay que politizar más, hay que politizar más, no hay que únicamente querer convertir a los electores de la izquierda en meros consumidores de bienes materiales. Evidentemente hay que hacerlo porque hay una aspiración. También hay que adaptar el discurso. Si yo tengo un discurso para los pobres, para los proletarios, para los que no tienen nada y les doy educación, les doy una casa, les doy empleo, les doy la posibilidad de que adquieran un auto, que vayan de vacaciones, ya no es un proletario. No puedo seguir hablándole a los proletarios porque no le hablo a él. Sí, la agenda de la justicia social ya no se siente representada. Esto para las pequeñas clases medias que yo mismo he creado. El PT creó, sacó 40 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué votaron a Bolsonaro? La izquierda no puede querer repetir lo que hizo en el año 2003, 2004, 2005. Porque el mundo es otro. El mundo es otro. Jorge Luis Borges decía que, como lo decía ya Eraclito, nadie se baña nunca en las aguas del mismo río. Porque cuando te vuelves a bañar, ya las aguas son otras. Pero decía Borges y el nadador es otro. Ya cambió. Entre la primera vez que se bañó y la segunda ya no es el mismo. Ignacio, para terminar, nosotros en esta época de las redes sociales intentamos hacer algunas breves preguntas con respuestas breves. ¿De qué país latinoamericano vos te sentís ciudadano? Probablemente de Cuba, probablemente de Argentina, probablemente de Venezuela, de Ecuador, de México. Todo lo que ha sido la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia ¿es para vos quizás el proceso de transformación más extraordinario que ha vivido América Latina en este siglo XXI? es lo más original que se ha realizado que quizás pueda servir de inspiración a otros países. Evo y su equipo han demostrado ser unos gobernantes de una extraordinaria eficacia, han transformado el país, lo han hecho progresar años luz, con mucha seriedad, con una gran eficacia y por consiguiente son modélicos. A pesar de nuestras diferencias, hoy estamos convencidos de que no existe salida individual para ningún país. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueño de ninguna verdad, pero también es justo que nos respeten, es lo que estamos pensando nosotros, es lo que pensamos y somos naciones también. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano libre y justo, cuéstenos lo que nos cueste. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Si tenés que destacar dos o tres latinoamericanos a lo largo de la historia, ¿de quién te ha llevado las mejores enseñanzas? Bueno, desde que yo he conocido toda esta generación, evidentemente, una generación excepcional que tampoco volverá a aparecer tan fácilmente Chávez, Correa, Cristina, Kirchner, Lula, evidentemente, Evo Morales. Tiene toda esta generación tan excepcional, tan unida además con proyectos como el ALBA, el UNASUR, el Banco del Sur, Petrosur, todo esto que transgredió fronteras en la proyección que América Latina será libre cuando esté unida realmente de una manera o de otra y no creo que pasen tanto tiempo sin que los electores, hablando democráticamente, se den cuenta de que hay proyectos mejores que los que se están implementando actualmente. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, nuestra admiración a todo lo que ha sido tu tarea ha sido muchas veces en tus artículos, en tu libro, el faro para poder pensar nuevas alternativas en esta América Latina convulsionada, pero que siempre lucha por su libertad, por su justicia. Que siempre es inspiradora, por otra parte. Es inspiradora y es un continente mequizo y rebelde. Ahora tiene un líder además fuera de serie que es el Papa Francisco. Me parece que el Papa Francisco también está marcando una ruptura muy importante y apenas lleva cinco años en el papado. Bueno, y ojalá, como dice el Pepe Mujica, con la conciencia que nuestras derrotas no son definitivas porque nuestras victorias tampoco lo son. Tampoco lo son. La disputa es cotidiana, es día a día, es dar pasos y pasos y pasos. Es que el Pepe Mujica es también el Papa Mujica. También nos enseña mucho con su filosofía. Bueno, muchas gracias. Para terminar, Ignacio, ¿hacemos siempre una foto? ¿Te parece? Perfecto. Claro que sí. Bueno, listo. Muchas gracias. 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 En la próxima emisión de Latinoamérica Piensa dialogamos con Guillermo Boulos, dirigente social brasilero, ex candidato a presidente, analizamos el futuro de la gestión de Jel Bolsonaro y las amenazas que recibió él y otros dirigentes sociales por oponerse a la agenda represiva que se encuentra en marcha. y las amenazas 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 y las amenazas